Sus ojos son estrellas en la tierra Sus actos son la voz Sus actos son la voz Palabras pintadas por el aire Suena el nacimiento, corre el nacimiento Sus pasos sostenidos por la tierra Sus cuerpos traen el color Sus cuerpos traen el color Latiendo llevan dentro las luces Que reclaman El sol también las busca El sol también las busca Se van parando uno a uno Después de haber muerto tantas veces Se habla de ríos y miel Ya no hay forma de perderse Su camino no se nubla La tierra acaricia sus pies Su camino no se nubla La tierra acaricia sus pies Pa, 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 latiendo dentro Pa, 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 latiendo más Pa, 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 latiendo dentro Pa, 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 latiendo más Se van parando uno a uno Después de haber muerto tantas veces ¡Veces! ¡Veces! ¡Veces!